En este programa, vamos a aprender acerca de los biomas. Un bioma es la mayor unidad geográfica biótica, una gran comunidad con formas de vida y condiciones ambientales similares. Existen biomas terrestres o de tierra. Y existen biomas acuáticos, marinos y de agua dulce. Los científicos están en desacuerdo sobre cómo dividir los biomas de la tierra. Por lo tanto, veremos los cinco biomas principales. Los biomas acuáticos incluyen los ecosistemas de agua dulce, como lagos, lagunas, ríos y arroyos. Los humedales de agua dulce son áreas de agua estancada que cubre el suelo. El bioma marino es el mayor bioma del mundo. Incluye los cinco principales océanos, los golfos y las bahías. Se han descubierto más de un millón de especies de plantas y animales en los océanos. Los arrecifes de coral se encuentran en los océanos claros y tropicales. El sol es la fuente de energía de este tipo de ecosistema. Un estuario es un ecosistema donde el agua de mar se mezcla con el agua dulce. Los estuarios se encuentran a lo largo de la costa. Los biomas del desierto cubren aproximadamente el 20% de la superficie de la tierra. Existen desiertos fríos y cálidos. Pocos animales y plantas se han adaptado a la vida seca y desértica. La Antártida es el desierto más grande del mundo. Mientras que el Sahara es el desierto cálido más grande. Los biomas forestales se pueden dividir en varios ecosistemas forestales. Existen selvas tropicales que son calientes, densas y húmedas durante todo el año. Los bosques lluviosos templados también son húmedos, pero pueden ponerse muy fríos. El chaparral es muy cálido y seco. Las plantas del chaparral tienen hojas grandes y duras para retener la humedad. Los animales son principalmente del tipo de hábitat de praderas y desiertos. La taiga, también conocida como bosque de coníferas, es el mayor bioma terrestre en la Tierra. El tipo más común de árboles son los portadores de conos. Los animales que viven en la taiga se han adaptado al clima frío. Los biomas de pradera incluyen la sabana. La sabana está compuesta principalmente de pastos y algunos árboles dispersos. Y una gran variedad de animales. Las plantas más importantes de las praderas templadas son los pastos. Los vertebrados dominantes de los pastizales son herbívoros o pasteadores. El bioma más frío de la Tierra es la tundra. Se encuentra ubicada en el círculo ártico que rodea el polo norte. Muchos líquenes, muscos y arbustos pequeños crecen allí. Los caribús y los osos polares son solo algunos de los animales que se han adaptado a la dureza del clima. La Tierra tiene muchos biomas diferentes. Es decir, comunidades complejas. Con distintos componentes abióticos o no vivos y bióticos o vivos. ¡Aunos!